Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar un problema que es bastante común. Y este problema está relacionado cuando trabajamos con aplicaciones VIEW, React, Angular, Svelte, etc. Y sobre todo cuando trabajamos con aplicaciones SPA que consumen APIs. Este problema viene a ser cuando el usuario se queda sin conexión a Internet. Nosotros podemos manipular desde aquí si estamos online o si estamos offline. Bien, y esto está bien porque nosotros como desarrolladores lo tenemos controlado. Pero en una aplicación SPA que no hay redirecciones HTTP, todo se mueve sin que la página se actualice. Los usuarios, si no se les muestra esta información, no saben si tienen conexión a Internet o si no la tienen. Y este es un problema muy típico que yo me he encontrado en alguna ocasión y te voy a mostrar cómo lo he solucionado. Que realmente es algo muy sencillo. Vamos a estar trabajando en este proyecto, que es el proyecto que voy a estar utilizando para ir solucionando los problemas que me voy a encontrar en mi día a día. En este caso es un proyecto donde vamos a estar trabajando en la parte de VIEW cuando toque. Y vamos a estar trabajando con VIEW, utilizando la API de composición, Composition API. Vamos a estar utilizando TypeScript. Utilizaremos también Stores con PINIA y al final es ir viendo poco a poco cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Así que lo que vamos a hacer es algo muy simple. Vamos a crear un Composable que vamos a llamar Use Network Detector, que vamos a utilizar para detectar si el usuario tiene conexión a Internet o no. Luego ese Composable lo vamos a utilizar en un componente, el cual vamos a renderizar finalmente en el app .view. Algo sencillo, pero que nos pueda servir para poder centralizar la información de si el usuario tiene conexión a Internet o no. Y con eso poder mostrarle la información donde queramos bien. Para ello verás que vamos a utilizar un par de Event Listeners del navegador, que en este caso es el Event Listener Online y Offline. Y estos nos van a dar toda la información que necesitamos. Para empezar, en el directorio SRC vamos a crear el directorio Composables. Aquí es donde vamos a ir dejando los Composables. Bien, una vez creado el directorio vamos a crear un archivo y le vamos a llamar Use Network Detector.ts. Vamos a estar trabajando en todo momento con TypeScript. Lo primero que vamos a hacer es importar la referencia de View. Y a continuación vamos a importar también el tipo, que en este caso es Import Type Ref From View. Una vez lo tenemos, vamos a hacer el Export Default de una función que vamos a llamar Use Network Detector. No le vamos a pasar nada y esta es la función que nosotros vamos a utilizar. Voy a tirar para atrás porque cuando hago el guardado, si no estoy utilizando algo, automáticamente me lo elimina porque así tengo configurado yo este ID. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir una constante que vamos a llamar Use Online. Y esto básicamente va a ser, utilizando la referencia que hemos importado, le vamos a decir el tipo. Y el tipo va a ser un Boolean y ahora sí lo vamos a igualar a una ref que vamos a decir que va a ser Window.Navigator.Online. Aquí es donde tenemos la información de si el usuario tiene conexión o no tiene conexión en Window.Navigator.Online. Lo que pasa es que esta variable no se va a estar actualizando. Nosotros tenemos que estar escuchando los eventos del navegador para saber si el usuario tiene conexión o no. Y lo más sencillo es decir Window.AdventListener.Online. Y aquí simplemente podemos hacer algo así como IsOnline.Value es igual a True. Porque en este momento el usuario sí que tiene conexión. Bien, es el evento online. Y en el evento offline vamos a hacer algo parecido pero en este caso lo vamos a dejar en False. Finalmente hacemos un Retour de IsOnline para poder tener esta información fuera de este Composible. Que al final es lo único que nos interesa. Esta información de saber si el usuario está en línea o no está en línea. Tiene conexión a Internet o no la tiene. Con esto lo que podemos hacer ya es venir al directorio que no existe y vamos a crear Components. Y dentro de Components vamos a crear un componente que va a ser un archivo View que le vamos a llamar Network Detector. Vamos a utilizar Composition API y vamos a empezar a trabajar aquí. Lo primero, vamos a hacer un import de UseNetworkDetector. Importante añadirle el TS al final para que funcione. Y vamos a decir que la constante IsOnline es igual al UseNetworkDetector. Con esto ya tendríamos aquí esta variable que vamos a poder utilizar en la plantilla. Lo que queremos hacer es algo muy sencillo, no nos queremos complicar. Vamos a crear un div y vamos a decir VIF IsOnline. Vamos a añadir una clase que va a ser la clase Online. Y entonces vamos a poner TienesConexión a Internet. Con esto ya sabemos que el usuario tiene conexión a Internet. En otro caso, hacemos un VELS, añadimos la clase Offline y vamos a decir No TienesConexión a Internet. Bien, entonces con esto ya tendríamos cuando el usuario está conectado y cuando el usuario no está conectado. Vamos a añadir aquí una clase Online a la que le vamos a añadir simplemente un BackgroundColor. Vamos a buscar un verde que no sea demasiado fuerte, este de aquí. Vamos a añadir un Padding de 20 píxeles. Vamos a añadir un Color, en este caso White. Y vamos a añadir también un TextAlign, en este caso Center. Vamos a copiar todo esto de aquí. Lo vamos a copiar y lo vamos a duplicar. Lo que queremos hacer es decir ahora para cuando esté Offline. Y en este caso vamos a buscar este rojo, por ejemplo, Crimson. Y el resto lo podemos dejar tal cual. Con esto ya lo tendríamos todo. Tendríamos un Composable que se encarga de detectar la red del usuario y tenemos un componente que utiliza este Composable y que nos da la información. Ahora simplemente es utilizarlo. Para utilizarlo vamos a venir al app.view y vamos a importar el NetworkDetector, que es nuestro componente, y lo vamos a poner, por ejemplo, aquí dentro de la navegación. Vamos a poner que queremos utilizar el NetworkDetector. Si hacemos esto y volvemos al navegador, fíjate que ya aparece aquí nuestro componente. Aquí tenemos la fuente un poco pequeña, pero bueno, se ve bastante bien, creo. Y nos dice que tienes conexión a Internet. Si cambiamos esto de aquí y le decimos que estamos Offline, automáticamente nos va a decir que no tenemos una conexión a Internet. Y como puedes ver de una forma tremendamente sencilla, hemos podido desarrollar una aplicación, o mejor dicho, un componente, que utilizando un Composable y TypeScript es capaz de detectar si el usuario está en línea o no está en línea. Simplemente tenemos un Composable que se encarga de escuchar los eventos del navegador, en este caso el evento online y el evento offline. En base a esa información pintamos en un componente esta información y finalmente lo utilizamos donde necesitamos. Con esto ya tendríamos solucionado este problema y yo lo que haría para mejorar esto, porque esto está bien, pero no termina de solucionar el problema de que el usuario tenga que navegar, porque el usuario puede seguir navegando. En este caso no tenemos conexión y no estamos haciendo solicitudes a la API, así que no pasa nada. Pero si estuviéramos haciendo alguna solicitud a la API, sí que tendríamos un problema. ¿Qué es lo que haría yo? Lo que haría yo sería poner una modal que fuera bloqueante y que no se pudiera cerrar hasta que el usuario volviera a tener conexión. En el modal le podríamos decir, no tienes conexión a Internet, revisa tus ajustes y también le pondría un mensaje cuando vuelvas a tener conexión, esta ventana desaparecerá. Algo así. Con eso tendríamos solucionado este problema y nuestra aplicación funcionaría de maravilla. Y lo más importante, evitaríamos este tipo de situaciones donde cuando no informamos a los usuarios, pues al final no saben lo que ha pasado y piensan que nuestra aplicación directamente no funciona y no es por eso, sino que es porque no tienen conexión a Internet. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.